Por esta invitación, estamos acá representando básicamente a nuestra editorial, que es Alas de Cuervo. Digo nuestra porque es la editorial que nos ha permitido expresarnos en este momento en un tema que es muy, muy poco corriente a nivel de editorial en Colombia y en nuestro NER, en el NER de Carretero. Es difícil encontrar una editorial, si no es posible, antes de Alas de Cuervo. De ella es que nosotros publicamos terror. Alas de Cuervo es parte de un grupo editorial que incluye, por ejemplo, a Palabra Herida, que se dedica al suspenso, al policíaco y a la novela negra. También tiene su apartado de fantasía, también son varias líneas editoriales. Hoy estamos presentando dos de los libros de la línea, precisamente, Alas de Cuervo, que es dedicada específicamente al terror, como decimos. Vamos a hablar entonces de primera instancia del libro de Las Cuervo de Limpier. Este libro es la primera traducción que se hace entre cuentos del autor Luis de Villar. El traductor de este libro es John Fredy Limpier, pues, adecuado, viene en representación de él. John Fredy tiene un problema, pero no pudo estar con nosotros hoy, entonces vamos a presentar su obra en su nombre. Murillo Limpier, pues, es un escritor francés y principalmente es conocido porque sus obras fueron representadas en el teatro de la Niño. Un teatro que se caracterizaba por presentadores en los que había mucha violencia y donde nace lo que se conoce hoy en día como el gorro. Entonces, las obras de Limpier se presentaban allí porque él se caracterizaba por crear terror, pero terror real. Terror a partir de lo natural, cosas que suceden en el cotidiano. Entonces, en primer lugar, pues, sería bueno preguntarnos por qué es importante este autor y por qué debemos conocerle, por qué nace esa necesidad del interés de traducirlo y darlo a conocerlo, a un público y a verlo a español. Yo estuve charlando un largo entendido con John Fredy acerca del tema de Maurice Lebel. Maurice Lebel resulta que es un autor que no se había traducido antes al español que nosotros dejamos hasta el momento, pero que en términos generales fue muy desconocido, muy ignorado, incluso después de que murió en Francia, hasta cuando empezó a resucitarse la necesidad de su literatura por allá en los años 70. Maurice Lebel alcanza a publicar a finales del siglo XIX, principios del siglo anterior, y él es parte, como decía Sebastián, de un subgénero que es el terror doloroso, ¿cómo lo llama? El cuento naturalista del terror, en contraposición a lo que hablábamos ahorita mencionábamos de la otra que es el cuento materialista del terror. Es otro tema. En la obra de Lebel uno no va a encontrarse con fantasmas, con demonios, con posesiones, uno se va a encontrar con tropezones, con apedrejamientos, con tragedias, y tragedias. ¿Por qué no creer? Porque son tragedias bien penaces, bien duras, y de todas maneras con un toquecito de humor subyacente. Es importante conocerlo porque ya conocemos otras instancias del terror y del terror que viene de Francia. Estamos hablando de Begote Mopassano, estamos hablando de... Hay muchos autores que vienen entregándonos este tipo de terror, y de pronto este señor nos entrega terror, pero diferente. El terror, por ejemplo, un cuento que me encantó, de un señor, así muy rápidamente, en un sinopsis, estuvo casado durante toda su vida, literalmente toda su vida, 60 años, desde que 80 era venido, con una mujer que amaba y que lo amaba a él profundamente, y de pronto un día va a él y se entrega, voluntariamente, el asesino. Y en el juicio le preguntan qué pasó y él cuenta la historia, y es que ellos tenían un amigo común, con el que también pasaron, pues eran amigos toda la vida. Y él confiaba plenamente en su esposo y en su amigo, entonces ellos salían, iban de paseo, iban a buscar la casa, iban... No era una familia caudalada, entonces un amigo dinero de por medio. Finalmente, el amigo murió, el amigo murió y a los dos les dolió hartísimo. La señora le hizo luto muchísimo tiempo, y su esposo lo entendió perfectamente. Sin embargo, había una semillita de celos, había una semillita de cosas. Y finalmente, en algún momento, él le planteó a ella la posibilidad, bueno, ¿y qué pasa si nos fuimos con nosotros? O sea, estamos viejos, esto va a pasar en algún momento, y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y ella dijo, no, pues ya tengo un plan, ya nosotros vamos a seguir juntos en la muerte como hemos estado en vida, y ya tengo exactamente dónde vamos a estar. Y se fueron a pasear en el cementerio, y a él le dio mucha rabia, porque ella había escogido todos los lotes exactamente junto a la tumba de su amigo. Y el lote de ella era que quedaba junto a esa tumba. Ese es uno de los cuentos, no le hago justicia realmente con esta narración, tienen que leerlo, que es muchísimo, y esa es la importancia que tiene, cómo a partir de hechos muy cotidianos, muy normales, va generando esa sensación que nos hace también, esa perturbación, ese choque, ese enterro, que usted dice, carajo, no me gusta eso. Exactamente, en el que buscaba, se enterroaba a partir de la crueldad, en el cotidiano, entonces, a partir de ahí, uno normalmente está acostumbrado a que las personas busquen terror, a partir de lo sobrenatural o de lo que no se puede explicar, algo que no entendemos, pero entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de ese terror cruel, del natural? ¿Cuál es la importancia de conocer el cuento cruel, de lo que no se puede explicar? Precisamente eso, porque es que, de hecho, ese tipo de historias nosotros las conocemos. es decir, se me viene a la cabeza, aquí, una historia real, de una señora que se fue de Armelio con los dos hilos, con tres hilos de la mano, dos o tres días antes de la erupción del volcán, en 1985, y se fue a Medellín, y el día de la erupción, estaba en Medellín, cruzando una avenida, un camión los atropelló a todos los hilos. Hay algo sobrenatural ahí, es el destino, pueden hablar del destino, pero que es un hecho cotidiano que genera ese choque, ahí está, y eso es lo que debemos estar proyectando. Normalmente, pues, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, o siempre estamos pensando, cuando hablamos de la crueldad, la vemos reflejada en la crueldad de otros, hacia otra persona, o incluso a animales, en el mundo. Normalmente nosotros también somos crueles, nosotros mismos, ¿cómo se ve plasmado eso? en la literatura del mismo. Esta está chévere. Gracias, Alain. Uno no lo piensa así, pero uno es cruel con uno mismo, cuando uno se niega cosas, o cuando se permite, más de lo que debía. Uno es cruel con uno mismo, cuando deja ir al amor dentro de su vida, y no piensa que pronto, estar juntos hubiera sido lo mejor para los dos. Ese tipo de cositas, ese tipo de cosas, que pueden desencarnar en una pareja, pero seguramente, eso es lo que, eso también es un tema, que te guisa, el nivel de sacrificio. Hay un cuento, que es el favorito de John, no recuerdo el título en este momento, en el que, hay esta chica, que está tratando de salvar la vida, de su amado, su amado muere, y ella está tratando como de darle un entierro, un entierro decente, un entierro digno, y pues ella, es una mujer muy pobre, en las calles de París, tiene que recorrer a la prostitución, ella misma se está muriendo, ella misma tiene tuberculosis, y en algún momento, logra convencer a un hombre, de que, de que tenga sexo con ella, por dinero para ella poder ir, a pagar el entierro, y resulta al final, que ese hombre, con el que, el que le da el dinero, para el entierro de su amado, resulta ser el asesino. Bueno, ya pues, contados en este tema, de la libertad, cuando pensamos precisamente, en esa libertad, que se puede plasmar, o, se ve reflejada, en estas historias, uno puede producir el seño, cuando, pensamos en esa libertad, que se le hace a alguien más, la aborrecemos incluso, pero, ¿por qué nace la policía, por leer, o consumir, relatos, inclusive también ver, películas, donde se ve, que nada más, lo que nace eso, en el ser humano, en el ser humano, en el ser humano. Eso es una cosa, muy sencilla, que se llama, sentido del humor. Si ustedes analizan, los mejores humoristas, los mejores chistes, las mejores sagas, cómicas, la comedia, está originada, específicamente, en el sufrimiento, propio bojén. Un buen humorista, por lo general, se burla de sí mismo, casi todos los humoristas, se burlan, de todo mundo, de todo mundo, de que caigan. Y de ahí nace, hay una manera, de afrontar eso, que es a través del humor, a través de generar risa, no sé si alguien, sigue el canal, Fox News, donde los dos presentadores, son dos periodistas, y uno de ellos, tiene síndrome, ¿cómo se llama? Ture, síndrome de Turet, quien se vive burlando, de su propio síndrome de Turet, ¿cierto? además, ellos también se dedican, ellos podrían ser servidores de level, porque ellos hacen comentarios, que son extremadamente crueles, acerca de las cosas, que están pasando en el mundo, y sobre todo, en nuestra Colombia, entonces, ese origen, es precisamente eso, es buscar, primero, buscar, a ver, el ser humano, es muy egoísta, el ser humano, siempre, toda la vida, ha buscado entender, darse cuenta, de que a alguien, le va más mal que a otro, a mí me va un poquito mejor, que a este otro, y este otro, sabe que, hay alguien, a quien te está leído, un poquito peor, y eso, me salga, se pasa un poco, eso dice, pues, no estoy, en el fondo de la obra, entonces, encontrar esas historias, que no le han ocurrido a uno, es decir, ah no, pues, me dio bien, puedo, puedo darme por bien ser libre, pero además, uno siempre tiene curiosidad, y siempre se está planteando, esta pregunta, que mencioné, hace un ratito también, que es el, que pasaría si, entonces, uno puede que no tenga, en sí mismo, la crueldad de ir, y experimentar, y, que pasaría si, agarra a este gato, y empiezo a bolearlo, por la cola, pero, para eso, está la literatura, y ahí es donde nace, esa experimentación, esa experimentación, que pasaría, si, a un científico, loco, le diera, por reconstruir, un ser humano, con cada velocidad de vida, por los médicos, que pasaría, si, una persona, que no tiene absolutamente, ningún interés, en nada, va pasando, por el frente de un banco, y en el momento, en el que va pasando, trotando, salen, los atracadores, llega la policía, y lo dan de baja, siempre van a poder estar, en el lugar equivocado, y en su bolsillo, llevaba la medicina, para salvar la vida de su hijo, y como se murieron, el esposo, y la mamá, y el niño, también se suicidó, ve, como siempre, estar pensando, me ha dado el propio servido, pero además, que pasaría, si llevo esta situación, un poquito más allá, como está el extremo, que pasaría, si experimentamos, pensando, como reaccionaría, esta criatura, al dolor, en el mundo de su cuerpo, es muy importante, y interesante poder, reconocer que, ese terror, está más cercano a nosotros, precisamente, porque lo vemos, todos los días, al ser entero, la traducción, al ser entero, al ser entero, en las redes sociales, vemos constantemente, la crueldad del mundo, hacia nosotros mismos, que todos los seres, que nos rodean, considero esto, entonces, que, esta traducción, es que, esta recortivación, de cuentos, esta labor, que hizo, es algo, que aporta, riqueza, al terror, considero, muchísima riqueza, al terror, como lo conocemos, porque, precisamente, el cuento cruel, es lo que estamos diciendo, es el terror, desde lo más cotidiano, en un medio, en el que estamos, acostumbrados, al terror, más comercial, de lo pseudo sobrenatural, para la saga, del conjuro, y otras estafitas, del cuarto, que es, ya no es terror, sino el susto, el sobresalto, o, el terror, ya, que se explota, desde lo sobrenatural, con autores, como los que hemos mencionado, ya, Lovecraft, el gran Poe, Stephen King, el reyza, 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 o sea, son autores, que explotan, y que se meten, en un tema, que da pesadillas, que da pesadillas, buscar el terror, de lo sobrenatural, buscar el terror, de lo sobrenatural, por un lado, es, uno diría, que está más, al alcance, es más fácil, de entender, pero por otro lado, es más difícil, encontrarlo, y expresarlo, de esa manera, porque si uno, no lo expresa bien, que hace muchísimo, pero es un cuento, de todo el poder, como lo logra, como lo creer, y como logra, además, expresarlo, y traducirlo, yo, desde el francés, al español, no estaría fácil, porque se necesita, y es todo un reto, entonces, por eso me parece, sumamente importante, tener esto, las fuertes del infierno, que es una labor, además, una labor de amor, y es una labor, de mucho tiempo, de mucha dedicación, que es una labor, y es una labor, que es una labor, que es una labor, Las puertas del infierno que pueden conseguir en la mesa, este libro el día de hoy está en 20 minutos el traductor el traductor es licenciado en lenguas modernas de la Universidad de Caldas y es docente de la normal y es escritor él también tiene dentro de la línea palabra herida no en alas de cuervo y él tiene pues el proceso ¿La editorial es eso? No, 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 la editorial es de es de un colectivo acá en Manizales encabezado por David Colgrave es de acá en Manizales pero tiene raíces en México, hoy está en México precisamente en una feria de libros promocionarios entonces es la editorial y parte de la editorial también es John no, no, no. No, 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 no no, no, no no, no sí hacemos entonces Gracias. Es un libro de Manizales, hijo de Alberto Agudelo, un escritor con bastante reconocimiento también a nivel de Colombia y afuera, un poquito. Alberto Agudelo Cardona es un libro de Manizales, modelo 72, por profesión diseñador visual, profesión en diseño visual, escritor desde hace meses de Caraza. Y sobre todo, como decía, como le digan ahora en la semblanza, cazador de historias. Esa es como la definición más precisa porque siempre estoy pensando en eso. ¿Cómo puedo aprovechar eso en un cuento? ¿Cómo puedo aprovechar eso en un corte de una novela? ¿Qué historia hay detrás de ella? Por eso me gusta mucho profundizar, por ejemplo, en lo que íbamos ahorita con Lucas de Salem. Por eso me gusta mucho, muchísimo el cine de terror. No solo el de terror, porque me encanta la fantasía, la reflexión, muchas cosas. Pero el terror, sobre todo, porque me parece que el terror permite hacer una exploración más profunda de las humanas y de todo lo que nos falta y nos sobra a nivel espiritual. Entonces, Alberto Agudelo Cardona es eso. Es un diseñador que escribe con mucho trabajo, porque eso no es fácil, pero lo que escribe buscando es cazar historias. Así como el cazador profesional se mata el ciervo, se come prácticamente todo y luego coge los cuernos y los pone en un marco muy bonito encima de la chimenea. Yo caso las historias, las... les hago su lucha respectiva a la autopsia, consumo la parte que más me gusta y luego cojo el resto y lo pongo lo más bonito posible para que los muestran más. El terror mismo. El terror mismo. Horror Ipsum. Horror Ipsum. ¿Cómo nace ese error y cómo se convierte en este tema ahora? Primero el nombre, y es que, ya les comentaba que yo soy profesional en diseño visual, y en diseño hay un término o hay un recurso que es el Lorem Ipsum. El Lorem Ipsum es un texto, en nuestro enterado, que viene de, no recuerdo cuál es filósofo, cuál discurso en latín, pero tiene la ventaja de que en un muy poco, en un corto espacio, en un párrafo, tiene prácticamente todas las consonantes y repetición de todas las vocales más o menos muy bien distribuidas. Entonces, cuando uno como diseñador está elaborando una pieza y quiere ver cómo se va a ver el texto con una determinada tipografía, con un estilo de letra, entonces uno le pone el Lorem Ipsum como texto de relleno para ver cómo se va a ver la pieza con esa tipografía, con todas las letras, cada una de las letras, cada una de las capitulares, cómo se ven en mayúsculas, cómo se ven en minúsculas. Resulta que el Lorem Ipsum quiere decir literalmente el dolor mismo, entonces buscando el título para la novela, y ya hablamos del origen de la novela, esa novela pasó por unos 40 títulos diferentes, algunos terror a dos voces, creo que podría funcionar, pero en algún momento creo que había una película que llamaba así, entonces ya no me sirvió. En algún momento le puse un título estilo siglo XVIII, estilo la historia de cinco amigos que se encuentran en un objeto y por unos títulos de media página. Y finalmente, trabajando en un proyecto de diseño y con el Lorem Ipsum, me di cuenta de que el horror mismo, el horror mismo. ¿Por qué el horror mismo? Porque en la novela se explora el horror en sus dos pertinentes, uno que está en el sentido propio. ¿De dónde viene la novela? Resulta que por allá, ya hace mucho rato, por allá en el 99, en el 2000, yo estaba como docente en la Universidad de Manizales, en Comunicación Social, y un grupo específico con el que había tenido clase el año anterior, me invitó para que fungiera como diseñador de producción en un medio metraje que estaban realizando. Dentro de participar en toda esa producción, me enamoré del ambiente activo mensual y decidí empezar a concretar varias historias regadas que tenía por ahí, escritas en un guión, en un guión si no me lo tocaba. Y empecé a escribir el guión y empezamos, de hecho, desde la misma producción que estaban haciendo ellos, que se llama Letanías, que es una historia muy bella, el año pasado en varias cosas. Con ese equipo maravilloso empezamos a cuadrar el guión y empezamos a cuadrar la vaina para terminar con Letanías y a cantar con, en esa época se llamaba Terror a dos Cosas. Finalmente armamos el equipo, las productoras lograron empezar a levantarse la plata para empezar con las producciones, pero pasaron un montón de cosas personales, un montón de cosas institucionales y finalmente no se dijo nada. Y el guión se quedó en un cajón, literalmente, impreso, metido en un cajón. Y años después empecé a como a reelaborarlo, como a repensarlo, y ya le quité los elementos descriptivos del guión literario y empecé a convertirlo en un producto, principalmente literario, empezó a convertirse en novela. Y así, un día sí, otro día no, este año sí, a la década siguiente no, empecé a abocarse, a probarlo, a probarlo. Hasta cuando hace cuatro años me arriesgué para mandarme a un concurso, que es el concurso de Minotauro, de que ya es Minotauro en España, que es la editorial más grande de fantasía, ciencia ficción y terror en español. No pasó nada en ese concurso, pero vi que tenía fallas y empecé a como a editarlo, como a seguir manejando, y el año pasado me encontré con David Coacral, y David me invitó, me dijo, hombre, si tienes este trabajo, pues publiquémoslo con la historia, publiquémoslo con Atlas del Cuervo, y este año se logró la publicación, por fin, de un trabajo de casi 30 años, así nomás, con Atlas del Cuervo. Es una novela excelente, me parece familiar, se nota la influencia, tanto de Stephen King, como de Oscar, aparte de estos dos autores, hay inspiración de otros lugares, de otros, o por otra parte, o del cine, por otro. Recuerdo mucho, los misterios de Nancy Drew, eso pasaba en televisión, cuando yo era chico. Si ustedes lo consiguen en estos momentos, lo van a ver en blanco y negro, pero no es que estuviera en blanco y negro, si no tiene esa época, hace tanto tiempo el mundo era en blanco y negro. Si, yo no jugaba, que te corra, que no me agarra de los espectadores. Hay influencia de la dimensión desconocida, hay mucha influencia de algunas cositas de Stephen Spielberg, que se acercan a los terror, y obviamente está dicho, por ahí, con sus postulados acerca del suspenso, acerca de los maúfis, acerca de toda esta teoría del suspenso, en blanco y asesino. Otro autor que tiene una influencia sobre algunos de sus textos es un señor que se llama Alberto Pérez. Tal vez, alguien por acá me ha mencionado, me ha escuchado mencionar. Porque, pues, he sido parte del proceso de las obras de él también, todavía bien. Pero, sobre todo, sobre todo, sobre todo, hay muchos Stephen King y muchos del Oscar, porque son autores que me encantan. Es imposible no librarse de la iglesia. Al leer, se nota mucho, la ciudad, se nota, no sabe de los ataques, no sabe de los ataques. ¿Cómo influye precisamente? ¿Cuándo sale de toda la obra? Vamos a mencionar algo relacionado, precisamente, con Stephen King. La obra, mi obra favorita de Stephen King es, sin duda, IT. Y, porque en IT, uno de los protagonistas principales es la ciudad de Rigg, en el estado de Maine. Y, resulta que, desde hace muchísimo tiempo, estoy convencido de que Manizales es un terror. Quiero Manizales, de la obra. Soy de Manizales. Y no tengo planes de irme acá por un centro de gobierno, no tenemos planes. Ya estamos, ya estamos sentados acá con mi esposa. Pero, definitivamente, uno se da cuenta de cosas en Manizales. Que son absolutamente aterradoras y que es difícil encontrar en otras ciudades. ¿Y qué es un buen texto? ¿Manizales es una historia de terror encima de otra historia de terror? No, y ahora, si lo menciona, pues hace el paralelo con Derri. Curiosamente, los Manizales tenemos la rara costumbre de hacer la vista a otro lado. Curiosamente, como ocurría con los sucesos en Derri, cada vez que está en salvo, eso es realmente impresionante. Y acá ocurren cosas increíbles, cosas que uno no piensa. Estaba en mi carrera, estaba estudiando y estaba en casa de mi novia, estábamos haciendo, estábamos trasnocheando por cuarta noche consecutiva para una entrega, para una entrega final. Y de pronto hay un escándalo en la calle, fue que un taxista paró y empezó a llamar a gritos, a pedir auxilio y llamó a la policía. Eran dos y media, tres de la mañana, porque las dos personas jóvenes que llevaban como pasajeros se le hicieron sospechosos y de pronto, no sé cuánto más, llamó a la policía y la policía llegó y encontraron con que estas dos personas tenían en su poder una bolsa en la que estaban las dos manos de una mujer que hacían cortadas con los anillos y con las joyas. Esas son cosas que marcan. A mí no me tocó ver, lo escuché, no vi nada directamente, pero obviamente esas son cosas que marcan. Entonces Manizales tiene mucho de esa ciudad de Río y Manizales tiene también, aparte de toda la historia de Manizales, cuando yo entré ahora estaba hablando de los incendios de Manizales, por ejemplo, que hay muchas sospechas de que esos incendios no fueron parámetros y tales. Alguien me decía, creo que fue Albeiro Valencia, comentaba, que tal vez uno de los incendios hubiera podido realizarse para matar a una sola persona por el derecho de parte de esos mazones. De hecho, también se maneja la teoría de que los sindicatos de construcción de Manizales iniciaron el incendio para promover una reconstrucción acelerada de la ciudad, puesto que la economía se estaba estancando en un punto tal en el que ya no había nada más que construir. Entonces, claro, qué mejor tormenta perfecta que un incendio para... Un incendio que acaba con todo el centro de Manizales. Esas estructuras más costosas, más ricas, más... Entonces, uno dándose cuenta de todo eso, obviamente, las historias... Uno puede darle por escribir y poner y decir que el protagonista se llama Paul Jones y vive en New Orleans, pero a la hora de escribir los lugares, uno le va a poner el lugar de origen, sobre todo si uno no ha vivido uno mismo en New Orleans. Esa es una tendencia que hemos hablado con John Freddy y con David Coltravec en la editorial, que hay mucha gente que escribe, escribe cosas chéveres, pero como que les da pena poner los nombres en español, les da pena decir que son de Manizales o de Yagiría o de Salamina, y resulta que no, resulta que aquí también hay historias de que un nombre no es menos honor porque esté en español a que esté en inglés o en francés o en consueto. ¿Cierto? Entonces, a ellos, precisamente, en alguna ocasión me he comentado a John que les gusta mucho, eso mismo, que uno siente a Manizales en otros libros, no así no se menciona. ¿Por qué no la menciono? Porque hay características que sí son compartidas con otras ciudades. Alguien que es de Armenia me decía que si la había escrito en Armenia, ¿por qué hay características que podrían hablar de Armenia? Bueno, hay casas, hay una casa en especial en la novela que podría ser varias casas diferentes que están ubicadas en Manizales, por un puesto. Sí, por el paisaje que hay alrededor y por la habitación específica que tienen. Es una casa, en la novela es una casa desde la cual se ve una universidad al lado de un edificio que solía ser un convento. Acá, por alguna ventana, estamos viendo la Universidad de Cali. Y al lado de la universidad, y por el otro lado, estaba el seminario. Bueno, hay muchas cosas que están ahí. Entonces, Manizales es, de todas maneras, es inevitable. Entonces, uno se siente más cómodo caminando por las calles de la propia ciudad, incluso cuando la camina antes de la extensión. Hay una mitología bien interesante, dentro del libro. ¿De dónde proviene esa mitología? Hay tres figuras en específico. Esas tres figuras son más un sincretismo que dice yo mismo alrededor del tema del terror. Horror Ipsum es el horror mismo, porque el libro pretende sintetizar los dos tipos de terror que uno puede sentir. Uno tiene miedo de que le pase algo físico. Uno tiene miedo de caerse por las escaleras, pero más allá está el miedo al depredador. El miedo al daño físico, el miedo a que me coja. Por eso es que uno brinca como brinca cuando un camión le pita cerca. Por eso es que uno le tiene miedo a los carros. Por eso es que uno tiene cuidado. Por eso es que uno le tiene miedo a una serpiente. Sí, es el miedo físico. Pero hay otro miedo. Es el miedo a lo inexplificado. Y me gusta definirlo como es una situación que casi todos hemos pasado en la vida. Cuando uno está empezando a dormirse cerca de la medianoche, y todo está oscuro, y uno nota que la puerta del armario no tiene que estar abierta. Entonces uno se debate entre la necesidad de cerrar la puerta, de levantarse hacia la puerta del armario, y el miedo a lo que me pueda estar mirando a través de la vida. Ese es el miedo inexplicable. El ser humano siempre está balanceando entre esos dos tipos de miedo. Hay una tercera figura por la cual no conviene adelantar, adelantar mucho, pero todo en el ser humano necesita un mal acceso, necesita un equilibrio. Si yo me dedico solo a temerle a la oscuridad, voy a terminar psicótico. Si yo me dedico solo, si yo permito temerle a lo que me pueda pasar, porque me voy a bajar las escaleras, no puedo duchar, porque me voy a resbalar y me voy a partir la cabeza en la ducha, entonces voy a terminar paranoico. Si, para uno conservar la cultura necesita un balance, y ese balance en el libro adquiere la personalidad. Y cómo, de hecho. Esas tres figuras son muy interesantes, aparte hay otros elementos de esa mitad, que usted utiliza de otros lugares, pero que la plasma mantiene en su boca. ¿Podemos ver más expansión de esos elementos en otro momento? De pronto en un próximo, pero sí pasada. Hay un cuento que no incluí en el libro, porque me hubiera parecido de desfachatez, que es un cuento que escribí hace ya varios años, como homenaje a la oscuridad documental, que se llama el que llama desde las señores, la que llama desde las sombras. Ese cuento, creo que lo tengo en el canal, no sé si lo tengo en el canal. ¿De acuerdo? No. No, no, lo tengo en el canal. No lo tengo en el canal, pero es una referencia, es una conexión que se adoran los videos. Tiene su relación con Dove. Sí. Y aparte de eso, están el Kerr y el Deimos, que son nombres de deidades griegas relacionadas precisamente con el Terramo. Precisamente, ¿por qué escribir el Dorr? ¿Qué importancia tiene el Terramo en su vida? ¿Qué es importante el Terramo también en la vida de todos? Esa es una pregunta para psiquiatra. Esa es una pregunta que me han hecho los psicólogos. Sí. ¿Verdad? Escribir cualquier cosa, lo que escriba alguien que se dedique a esto, lo que escribe una persona cuando escribe su diario, y es algo que muchos hacemos. Lo que escribe una persona cuando tiene un blog, y escribe las opiniones diarias sobre lo que pasa en el mundo, es una manera de autopsorcizarse. Es una manera de sacar un montón de cosas que uno mantiene adentro. cuando uno tiene cosas realmente graves adentro, va a ser viviendo al terror. Porque hay cosas y hay oscuridades que le llegan a otro en la vida, y si uno no encuentra la manera de expresarlas y de sacarlas, se lo van comiendo literalmente. Y esa es la historia de muchísimas enfermedades mentales. Cuando uno escribe terror, realmente se está auto-exorcizando de unos demonios que difícilmente podrían tener un trabajo. Por eso psicólogos y psicólogos. Ya para terminar, uno normalmente como fanático del terror, cuando se viene de un hombre de terror, uno sabe que los miedos son ese cambio de cultivo y son los que generan en poder escribir esta clase de historias, o poder crear una historia que se presenta a ser proyectada en el cine. ¿Hay miedos propios de meteorológicos? ¿Todos? ¿O miedos de alguien más? Uno no, los propios todos. ¿De alguien más, claro? El grupo de amigos que contaba mi hija de Lóveda estaba basado en personas también, por favor. ¿Y miedos propios? Claro, a mí no me da miedo la muerte hace mucho tiempo, que no me da miedo la muerte, pero durante mucho tiempo uno de las más de los problemas fue sentir dolor, fue el dolor. Eso ya se ha ido en el cielo hasta un nivel saludable porque dejar de tener el dolor tampoco es que sea como el lado del mundo y no me gusta porque no sé si sea miedo pero se puede expresar como un miedo y no me gusta sentir que no tengo el control entonces por ejemplo no me gusta tomar en exceso porque siento que hay un momento en que debo de ser yo y alguien más o algo más tomo control que mi ser y ahí es cuando uno hace las embarradas por las que prefiero el ser por la caseta entonces no me gusta eso y eso está ahí y miedos de otros propias asociaciones más claro una novela bastante recomendada la compren, la disfruten, la lean y de verdad ya los transporta los conecten en el entorno de manizales se nota mucho también la inspiración del cine el libro está escrito de una manera en la que en un inicio yo pensé que era una especie de diferentes historias que al final iban a lanzarse pero me di cuenta que era algo totalmente diferente las historias que hay en los anchos bastante interesantes y es algo que disfruta mucho y se ve en un periodo de tiempo muy corto así que gracias a todos y gracias a ustedes por escucharnos y los otros del grupo editorial letras negras me interesa mucho también tener una perspectiva local de terror la verdad no he leído muchos autores que hablen desde el horror en manizales precisamente hay historias, hay cuentitos, hay recados, hay novelas pero no son muy conocidas la mayoría de nuestros autores han preferido dedicarse al tema folclórico ahora lo que pasa es que cuando uno habla del tema folclórico también se encuentra con unas vainas que son que son enterradoras uno habla de leyendas de manizales por ejemplo empecemos por los niños de los dulces supongo que conocen la leyenda con los niños de los dulces pasó algo muy curioso y es que David Coltrava antes de conocernos personalmente tanto David Coltrava, fundador del editorial como yo sacamos cuentos relacionados con la leyenda de los niños de los dulces ambos cuentos están disponibles en este momento en Youtube él en su canal es Alas del Cuervo y el mío en mi canal es Horrorism que lo pueden encontrar en Youtube lleva unos días en activo pero se va a reactivar próximamente pero es eso básicamente cuando uno habla de terror por ejemplo en el entorno de Caldas uno lo remite a Julián Bueno que es uno de los folcloristas del río Sucio dedicados pues a como las historias más y a las leyendas y mitos sobre todo indígenas y campesinos y eso es algo que se encuentra con relativa facilidad y le cuentan a una de las historias viejas de manizales y le cuentan la historia de Galina la señora en el centro de manizales que tomó enganza de sentido porque la asesinó por quitarle las joyas y después ella volvió y empezó a buscarlo por todas partes hasta cuando él se entregó voluntariamente para quitarse de encima y así hay muchas leyendas pero que se dedique a lo que sea la ficción basada en el terror no es fácil como vos decís y es porque también los círculos culturales en nuestro medio le hacen un poquito de feo a lo que llaman literatura de género o literatura escapista terror, ciencia ficción, fantasía no tienen una buena visión cae en manos de autores muy reconocidos Octavio Escobar el doctor Mejía que de pronto le han dado su vueltecita de hoja al tema y lo han popularizado un poquito más y le han dicho a la Academia Novoiga que esto se iba a dar penescesa pero no es fácil encontrarlo por eso porque un autor de pronto lo lleva a la editorial grande y la editorial grande entonces escapismo eso no está aportando nada es sobre narcotráfico es sobre corrupción es sobre la independencia pero estos géneros no son muy populares pero es por eso porque cuando se les pone al frente a la gente los consume y los consume con alidez y eso nos consta muchas gracias les agradecemos mucho por haber asistido no sé si hay alguna otra inquietud comentario entonces en Ágora los pueden encontrar también